Muy bien, y vamos para el conditioning. Para el día de hoy tenemos un workout de 20 minutos. Esta semana hemos tenido unos workouts bastante larguitos, espectacular, me gustan, me desafían por cierto. Bien, vamos a trabajar. Como dije, en los 20 minutos el objetivo es completar la mayor cantidad de rondas. Y vamos a comenzar con una corrida de 400 metros. Toda la vuelta en la manzana. Luego vamos a hacer 20 box step ups alternados, sin peso, hombres, altura de 24. Completo las 20 repeticiones, las mujeres, altura de 20. Completo las 20 repeticiones y luego 10 repeticiones de Devil Press. Voy al suelo, burpee y arriba. Importante sobre todo cuando me levanto. Me levanto, levanto pecho, respiro, aprieto y extensión en línea vertical. Ok, 10 repeticiones. Terminado la primera ronda, salgo a correr de vuelta, corro 400 metros, 20 repeticiones de box step up alternados, sin peso, 10 Devil Press. Los pesos, hombres en RX, 35 libras, mujeres 25 y escalado, bueno, menos peso. ¿Listo? Que se diviertan. Adiós. Jesús. Juntos. La. La. Es una.